¿Cómo están? Soy Sergio Masté, coordinador editorial de Contrapunto Noticias.com. Enojo, coraje, rabia, frustración, indignación, irritación y más calificativos causó el reconocimiento que le entregó la Universidad Anáhuac de Cancún al presidente municipal Remberto Estrada Barba, como el primer egresado merecedor del reconocimiento al liderazgo por destacar profesionalmente y poner en alto el nombre de esa institución. Y uno se pregunta, ¿en verdad la institución se siente orgullosa de este político que ha convertido en Cancún en tierra llena de sangre, montañas de basura, hoyancos en la ciudad y gran desencharcamiento en las calles? La percepción no solo es afuera, sino dentro de la universidad. Una catedrática lo hizo público al escribir en su red social. Esto es indignante y ofensivo para mí, que brindo todo mi amor y compromiso en formar a los jóvenes de esta universidad. ¿Cómo, habiendo tantos egresados exitosos de la Anáhuac de Cancún, le dan este premio tan importante a esta persona que no ha hecho nada por la ciudad que él representa? Y en la cual todos vemos que las vialidades son un desastre. Los apoyos a la educación pública. La salud, la cultura y el deporte son pura falacia. ¿Bajo qué criterios otorgaron este premio? ¿Qué mensaje estamos transmitiendo a nuestros alumnos? Con todo respeto. Todo el que me conoce sabe que no me gusta la política ni el sindicalismo. Pero esto es punto y aparte. Porque pensamiento político sí tengo. Y esto se me hace totalmente incongruente con la filosofía de la Anáhuac Cancún. Remate escribiendo al final. Puede que este comentario me traiga situaciones adversas. Sin embargo, mis principios y valores educativos y personales están por encima de todo. Otro egresado también dio a conocer su opinión. Qué vergüenza que una institución de esta envergadura dé un reconocimiento a este personaje que llegó a saquear y a tener a Benito Juárez en las pésimas condiciones en las que se encuentra hoy día. Aclaro. También es derivado de los malos gobiernos estatales como he tenido. Como egresado me da tristeza y sobre todo vergüenza que mi universidad, que forma líderes de acción positiva, nos quiera vender la idea de que es un líder cuando a la vista de todos podemos ver que es uno más del montón. Qué pena. Mucha pena en verdad. El Boletín Inmitido de Comunicación Social refiere que la Cátedra Liderazgo Anáhuac enriquece la visión del alcance que los alumnos de esa institución de estudios superiores puede tener en la transformación de la sociedad, promoviendo la dignidad de cada persona. Pero qué ejemplo les puede dar a los jóvenes Estrada Barba cuando tiene a la ciudad que administra cada día peor. Uno de los municipios más importantes del Estado y del país lo está colapsando. Qué pena pasar en una administración y no dejar más que un legado de vergüenza. Otro refirió, yo soy egresado de esta universidad y me parece que cometieron un gran error, pues quizás el joven tiene un liderazgo, pero por la forma en que llegan los políticos del Pert de Pri a esos puestos, se debe de entender que es mediante liderazgos tipo Maquiavelo. Y eso no habla bien de una escuela que dice fomentar los valores cristianos. Otro, pero no menos importante, refiere que es una maniobra política. Está sembrando para sacar provecho. Si bien ha sido una institución de respeto, estas acciones la denigran. Hacen que su imagen y respeto se vaya al traste. ¿Por qué dar un reconocimiento, siendo la universidad parte de la sociedad de Cancún? Deberían solidarizarse y ser conscientes de la crisis que se vive ahora en el municipio y que este tipo ha realizado un papel mediocre, y lo dice la sociedad. Corrió el rumor que la universidad había emitido un boletín deslindándose del reconocimiento, pero la universidad lo desvintió. Lo cierto es que catedráticos, alumnos y exalumnos reprobaron la presencia del presidente Remberto en la institución y muchos asistieron a la disquecátedra obligados, o en su caso, para obtener puntos extras. También dejan entrever exalumnos del ANAWAC, que al parecer reprobó y al final pagó por sus documentos para salir titulado como egresado de la Universidad ANAWAC de Cancún, como licenciado en finanzas y contaduría pública. ¿Usted qué cree? Hasta la próxima.